Hola futura artista, bienvenida. Mi nombre es América Rodríguez y tengo más de 8 años de experiencia en las áreas del rostro que más te gustan, tus cejas y tus pestañas. En este programa que está dividido en teoría y práctica 100% online, encontrarás todos los tips y todas las técnicas que necesitas para convertirte en un artista de cejas profesional. Al igual que tú, cientos de mujeres emprendedoras de toda Latinoamérica comenzaron sin conocimiento alguno este programa que tú hoy estás a punto de comenzar. El objetivo de este programa no es solamente de uso personal, tanto para ti, para tus amistades y para tu familia. Es para que construyas un negocio altamente rentable y puedas vivir de esto. Y para finalizar, quiero dejarles un mensaje. Yo también comencé desde cero. De hecho, soy licenciada en Recursos Humanos y un día decidí renunciar a mi trabajo y dedicarme 100% a esta profesión. Una profesión que me ha permitido tener una buena estabilidad económica y tiempo de calidad con mi hijo y con mi esposa. Bienvenida al programa. Nos vemos dentro.